El mapa y el conjunto de Falcons nos ha demostrado, como tú bien comentabas, muchísimas agresividades. Eso sí, la diferencia, lo que les destaca es que lo hacen realmente bastante coordinados y este mapa de parque te puede favorecer, pero es un mapa muy conservador, muy defensivo, donde suelen primar las defensas, ¿no? De nos extendemos, rompemos algunos drones, ponemos para atrás, rompemos algunos drones y vamos gastando tiempo aprovechando esta amplitud tan grande que tiene el mapa. Sí, vamos a ver qué tal se adapta el equipo de Falcons, ¿no? Porque realmente Dark Zero no hemos visto nada, solamente nos quedamos hasta ahí, hasta finalizando el stage, este primer stage dentro de esta nueva era de Blast en R6. Entonces, vamos a ver en qué ritmo vienen estos muchachos. Digo, obvio, ¿no? Por todos estos nombres tan grandes que tiene Dark Zero, específicamente Canadian Gaveny, que viene siendo el novato que está haciendo un excelente trabajo. A Chief, que todo ese desempeño que hizo con el equipo de TSM y también respaldado con un martillo. NGR, Pambasu, pues bueno, son nombres que impactan. Yo creo que Falcons tiene una gran tarea, tiene un reto enorme por delante, pero yo confío. Mira, no confío porque quiero que pierda a Dark Zero, no porque quiero hacerle el mal a Cancerix porque es fan de Canadian, no por eso. Digo, también un poco, pero Falcons demostró mucho y me gustó bastante su estilo de juego. Entonces, confío en ellos, confío en ellos, mi cronau. Yo, desde luego, que también, además, ya también han mostrado que son un gran equipo. Hay internacionales en otros eventos, quizás no de la serie de Blast, pero sí en otras organizadoras. Tengo muchas ganas de ver si lo que han hecho en la primera fase ha sido un espejismo, algo, digamos, debido al azar o debido a un poco a la suerte. Realmente, este es un nivel que pueden mantener de forma constante. Sí, vamos a ver si puede el equipo. Digo, igualmente Falcons siento yo que se va a tener más que adaptar a Dark Zero que Dark Zero a Falcons porque, pues, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Vámonos entonces, ronda número uno, a la zona de trono para la primera defensa por parte del equipo de Arabia Saudita. Y esto también es bastante bonito. Digo, yo en mi vida me hubiese imaginado narrar un equipo de esta parte del mundo y, bueno, con este nuevo formato, con todas estas nuevas oportunidades que se le están brindando a bastantes regiones dentro de R6, pues, es bonito. Es, digo, ya también lo vimos hace rato con nuestro representante Reven que, pues, no tuvo la mejor suerte. Esperemos que Falcons pueda tener, nos regale sobre todo un match ya largo. Ya no nos importa, la verdad, quién gane, pero que se vaya... Si quieren, a Lover también, pero no. Y para mí este parque de atracciones tiene bastantes números de poderes en ese mapa. Es un mapa donde prevalecen por completo las defensas y donde, si quieres ver que en otros mapas ver un 5-1 al cambio de bando es alarmante, en este mapa del parque de atracciones no lo es. Sí, vamos a, igualmente, Dark Zero en este inicio como atacantes, pues, debe pensar muy bien, analizar sobre todo la forma y estas primeras defensas por parte del equipo de Falcons. Sabemos que este mapa, pues, se inclina un poco y ahí está justamente Valentino que ya se está llevando la primera. Nada más y nada menos que el rey de los martillos, Kainéiden. Y, ojito, que de este lado Joker se quiere llevar la segunda, ¿no? Se va a aguantar y decide bajar justamente a la zona de maquinitas. Ya Gaveni dentro, en la parte superior, minuto y medio de esta primera ronda. Valentino que sigue aguantando la zona de la sala de iniciación. Cero kills que contra Sandbox se echó bastantes. Y ojo Pambazo que también se va a llevar la vida de Joker. Cuatro contra cuatro. Esto es igualdad de condiciones. Condiciones mod skills que ya igualmente se va a estar acercando. Se va a llevar la kills, sí, en contra de Pambazo. Valentino con una triple. Y ahí está cero kills. Gaveni que responde. Tranzas contra uno. Gaveni con una doble. Y solamente va a restar el novato. Vamos a ver si puede hacerlo. Y ahí está triciclo. Tripleta por parte de Gaveni. Uno contra uno. Cincuenta y cinco segundos. Cero kills en contra de Gaveni. El Sedax que lo va a tener que recuperar. Y va a tener que bajar. O es plantar o es hacer la kill. Cualquiera de esas dos sopas. Ahí está cero kills aguantando. Apuntando hacia la parte del hatch. Va avanzando justamente Gaveni. Tiene que pensarla. Tiene tiempo. 39 segundos. Me inclinaría más por hacer la kill que por hacer el plante. Y ahí está justamente cero kills que tiene la información del droncito. Calienta la granada. Va para adentro. Quitamos la cámara. Gaveni puede hacer la jugada. Puede hacer la cuatro. La cuarta kill para él. Pero no sé lo que es que ya lo estaba esperando. Primera ronda para el equipo de Falcons de Quironao. Y una vez más Falcons siendo superior en lo que encierne al individual. Sí que es verdad que este Gaveni destacaba como la estrella que es. Consiguió llevar hasta tres kills. Pero una vez más. Te lo comentaba. Falcons jugando completamente coordinado. Haciendo jugadas agresivas. Y esto les permite a Mappel el ritmo del juego. Seleccionarlo y distribuirlo de la forma que ellos quieren. Y para mí es uno de los factores clave que está permitiendo que este equipo obtenga tan buenos resultados. Veíamos también aquí la triple kill de Valentino. Desde luego uno de los mejores jugadores que no solo está tragueando como el que más. Recordemos también ha cogido el rol de IGN tras que uno de sus compañeros haya tenido problemas de visa. Sí, sí, sí. Totalmente. Pues de hecho tuvieron justo que ocupar a alguien de la banca. Alguien que no estaba contemplado para ser titular dentro de este Major. Pues sí, está cumpliendo. Está haciendo su labor. Y creo que Falcons debería mantener. Bueno, no creo. Está obligado a mantener este ritmo. Ya que si le das un pequeño chancecito a Dark Zero. Pues ahí sí ya va a ser una tarea muchísimo más complicada. Recordando a Dark Zero que justo más o menos por estas fechas. Igualmente se estaba coronando. Pero dentro del Major de Charlotte. Que bueno, ahí fue una cuestión de que fue un Liga NA 2.0. Porque la final igualmente fue en contra de Astralis. Entonces Dark Zero no sabe lo que es festejar un campeonato dentro de este formato de Major. Entonces seguramente va a ser uno de los contendientes para este en Copenhague. Para este primer Major del año. Pero bueno, ronda número dos. El equipo de Dark Zero en busca de empatar la situación. Falcons de extender esto con un 2 a 0. Que pues bueno, sería un gran resultado de inicio para los de Arabia Saudita. NGR justamente ya con el operador argentino lanzando ese droncito. El droncito explosivo por ahí alcanza a... Sí, eran justo los hologramas del Alibi colocadas dentro de las escaleras amarillas. De igual forma, yo creo que Falcons no... Teniendo esta agresividad que ya presentó en esta primera ronda. Y la agresividad que vimos dentro de sus partidos anteriores. Debe ir moldeándola sobre todo a los movimientos por parte del equipo de Dark Zero. No hay nada más que hacer. Eso es sobre todo mantener la calma y la tranquilidad dentro de cada ronda. O después de cada kill. No irse a la viva México. Ya le hiciste ok, tranquilo, perfecto. Después ya vendrá tu momento y sabrás si ir por otro kilo o aguardar dentro de zona. Pero bueno, minuto 20. Ahí está justamente Pambazu que ya está avanzando por la parte de las escaleras de Dragón. Dirigiéndose hacia dinero. Ahí ya incluso con la información del dron que le está proporcionando NGR. Y ojo que se va a topar el primero. No, es Zero Kills quien le vuela la chompeta. Iniciando con el pie derecho esta segunda ronda el equipo de Falcons. Y entrando ya también en los últimos 59 segundos de ronda. Gaveni de nuevo portando el Sedax. Lo están esperando dentro de maquinitas. Es Joker justamente. Y sabe Gaveni que si se equivoca va a hacer la segunda kill. Y ahí está también a Chiffy con la kill de Zero Kills. 4 contra 4. Igualdad de condiciones. Gaveni le alcanza a conectar balas a Joker. Caliente el C4. Va para arriba. Otra detona. Pero Rory Nevikin reciba esa llamada. 35 segunditos. De este lado también Gaveni. La granadita Joker. Y a Chiffy también con S. La Claymore. Y Gaveni con más kills. Y P9 con NGR. 2 contra 2. 25 segundos. Valentino que se encuentra por la zona de las escaleras abanillas. Al fondo. Sí, al fondo lo tienes amigo. 18 segundos. P9 en la parte de literas. El explosivo que no alcanza a conectarle nada a Valentino. 10 segundos. Se está cayendo P9. Gaveni es el encargado. Donas contra 1. 5 segundos. Canadian quien se lleva la última kill. Ronda para Dark Zero. Y esta ronda hemos visto quizás una vez más un juego talmente agresivo, totalmente individualizado. Pero de igual forma mucha utilidad por parte de los dos equipos. En la primera instancia de esta misma han tratado de conterearla a los otros escudos con esos drones ratero y demás. Pero luego al final todo se ha resumido, todo se ha bajado un poco al fango. Y creo que realmente Dark Zero se tiene que alejar de este tipo de gameplay. Y no tiene que bajarse al fango contra Falcons porque ahí es donde ellos destacan, donde son mejores. En ese caos que se establece con el baile de kills, creo que prevalece muchísimo más el equipo de Falcons. Igualmente, Mappel, Dark Zero saca ya su primera ronda, lo cual para mí le avala. Lo suficiente como para poder irse al cambio de bando sin meter ninguna ronda más. Sí, podría ser. Y justo yo creo que Dark Zero no está obligado a ir de lleno por las kills. Yo creo que, digo, evidentemente siguiendo la estrategia, ir avanzando poco a poco sí te va a obligar a eliminar por ahí algún enemigo. Pero siempre y cuando no se rompa esa cadena o no se rompa esa armonía que tiene Dark Zero, siguiendo obviamente esta estrategia, en este caso, de ataque. Pero bueno, ronda número 13 para este cuarto enfrentamiento del día. Obviamente esperando que no sea un match rápido, que no sea un match veloz. Canadian que ya, por alguna razón, ya está recibiendo impacto de bala, recogiendo el Sedax. Y pues bueno, Dark Zero obviamente espera que sea una presentación dentro de este mayor lo mejor posible, que sea un gran resultado. Falcons que viene con justo este tipo de situaciones. No ir de más, no precipitarse. Pambazo que ya se lleva el primero. Matt Skills es la víctima. Dark Zero se podría ir bastante, bastante fácil dentro de estas primeras rondas, amigo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Igualmente yo creo que Falcons va a tener que hacer un poquito más de aguantar, sobre todo estar un poco más calmados. Ahí está Chief justamente ya dentro, bueno, haciendo rappel hacia la parte de las ventanas dobles de la sala de descanso en la zona superior. Ahí también de P9 que podría ir a buscarlos. Zero kills que está aguantando con la operadora colombiana, con la Solís. Y ya están entrando las candelas con Jing. Es doble candela. Y Gaben y que está quedando herido. Gaben y que se lleva a Valentino. P9 quedando bastante herido. NGR lo mismo a Pambazo con P9. Cinco contra dos. Esto también responde para el equipo de Falcons. Joker se lleva a Pambazo. A Chief con la vida de Joker. Todo va a quedar en manos de Zero kills. Y esto, esto es el 2 a 1 para la materia oscura. Esto va a ser el 2 a 1 para los de Norteamérica. Esto va a ser la ventaja para ellos. A menos, a menos que Zero kills se saque una jugada de otra partida. Que se haga cuatro kills. Gaben y bastante herido. Tiene línea de visión hacia la parte de Literas Canadian que ya está plantando el Sedax. 59 segundos. En cualquier momento esto se va a acabar. Ahí está Zero kills aguantando. Sedax totalmente colocado. 40 segundos para que esto se acabe. Y bueno, Zero kills una tarea bastante, bastante complicada. 35. Quitando por ahí el dronzote. A tamaño real de la IANA. 30 segundos. Zero kills. No sabe ni por dónde. Le van a apedrar el rancho en cuanto entra cualquier bomba. Y sí, ya lo está esperando. Ya lo está esperando a Chief. Muy bien. Buena respuesta por parte de Zero kills. 3 contra 1. El Sedax está. Y ya lo estaba esperando justamente Canadian. Otra ronda más para la materia oscura. 2 a 1, mi querido Nau. Y ojo porque ya dos rondas en ese mapa, en el bando ofensivo, empiezan a preocupar sobre un Falcons que dominó por completo la fase de grupos. De momento, en esta fase 2, para mí, asustan. No están teniendo los mejores resultados. Sí que es verdad que es pronto para hablar. Pero tres rondas después de las principiantes, hablando de parque de atracciones, siendo tan, tan, tan defensivo. Quizá más o menos vamos a tener que ver cómo modulan un poco más tu estilo de juego y entienden que no siempre tienen que ir con el acelerador puesto, sino que a veces tienen que echar un poquito el freno. Sí, justamente ir un poquito más calmados. Ver cuál es el momento indicado en si ir por la kill o mejor aguantarte o mejor quedarte cubriendo o quedarte en zona dentro de las bombas. Ese tipo de cosas creo que Falcons las va a tener que mejorar. Y si lo hace dentro de estas primeras rondas para el cambio de roles, podríamos ver un match completamente diferente. Y digo, también Falcons aprovechar este factor de la defensa. Sabemos que parque temático, pues, bueno, no, parque temático, no, parque dramático. Es un mapa bastante defensivo. Yo creo que Falcons tiene esa oportunidad. Dark Zero, hasta eso Dark Zero no veo que esté metiendo muchísima presión, que está dejando jugar a Falcons. Entonces, yo creo que Dark Zero está dándole bastante libertad al equipo de Arabia Saudita. Y Falcons debe identificar eso. Pero vámonos entonces, ronda número cuatro. O esto es el empate, el 2 a 2 o el 3 a 1 para la materia oscura. Ahí está justamente Canadian. Y ojo, piojo, me asusta que traiga un montaña. Me asusta que traiga el francés. Seguramente vamos a ver una ronda rápida porque Pambasu también con la peruana, con Amaru, va a tener un ingreso bastante pronto. Pronto, a Chief con el canadiense, con Buck ya viendo justamente las escotillas. Joker haciendo la rotación, colocando el escudito dentro de las maquinitas dentro de la zona superior. Gaveni con justamente Diana para obtener información. Vamos a ver, interesante lo que plantea el equipo de Dark Zero. Ya empiezan los movimientos. Ahí Canadian le está indicando, ábreme aquí esta puerta, por favor, padrino. Necesito entrar a la zona de dinero y Zero Kills que se va a topar justamente con ese enorme escudo. El granadaso le hace segunda justamente el buen Gaveni a Canadian. Y ahí está en guiar, llevándose la vida de Zero Kills. Pero Valentino también con el guiar, cuatro contra cuatro. P9 por la zona de las escaleras de dragón. Le conecta, vale importante, Canadian quedando herido. Gaveni también del otro lado lo mismo. Escopetazo, Joker con Pambasu, cuatro contra tres. Ventaja para los de Arabia Saudita. Vamos a ver si lo aprovechan. Junker con a Chief, cuatro contra dos. Ya bajaron a Canadian. Esto va a ser el empate para el equipo de Falcons. A menos, a menos que Gaveni haga una locura. A menos que Gaveni se lleve dos más. Dos contra uno. Ya se llevó a Valentino. Esto va a quedar en menos de P9 y de Mad Skills. Recoge el Sedax. Vamos a ver. Ya el equipo de Falcons solamente tiene que esperar a que Gaveni baje. A que Gaveni se equivoque. Es lo único que tiene que esperar el equipo de Falcons. Y sí, justamente Mad Skills dentro de la zona de las bombas. Calienta la granada. Y ahí está justamente. Le mueve la chompeta. Ronda para el equipo de Falcons. Dos a dos, Miquel Onao. Una vez más, Falcons, yendo con todo, jugando extremadamente agresivo. Quizás el propio Pique o de Canadia en esa montaña venía en contra de eso. De querer controlar un poquito más al conjunto de Falcons. Echarle para atrás poquito a poquito con la presión de ese escudo desplegado. Y así poder tomar zonas más fácilmente. Porque, desde luego, Falcons no lo está poniendo fácil para vender mapas. Están abarcando muchísimo terreno. Y eso hace que Dark Hero, allá donde quiera ir, tenga que estar en conflicto. Tenga que entrar en algún tipo de trade o de gunfight. Eso sí, han ganado en dos de la ronda los gunfight. Lo que ha permitido que gane también las rondas. Esta vez, en cambio, Falcons prevalece una vez más para mí esa sinergia entre Joker y Valentino marcando la defensa por completo. Meten ya el empate en el marcador, mapé, y ahora tienen que tener mucho cuidado. Pues un 4-2 a favor de la defensa en el cambio de bando es salvable. Pero no sé cómo lo es tuyo. Pero si Dark Hero consigue meter, tal y como está, está bien. Pero si consigue meter una ronda más, va a tener completamente encaradas las defensas. Sí, 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 totalmente. Y como te lo mencionaba, yo veo un Dark Hero que le está dando mucha libertad a Falcons. O sea, la ronda anterior fácilmente, con una agresividad buena, que utilizando bien a esa Maru, utilizando bien a ese montage, yo creo que esto ya se hubiese convertido en un 3-1. Pero creo que fue bastante lenta la forma en que plantea la ronda Dark Hero a pesar de la alineación de operadores. Falcons, digo, lo hace bien. Y ahora, con esta ronda número 5, ya también justo acercándonos al cambio de roles, podríamos incluso ya estar definiendo hacia dónde se va a dirigir el enfrentamiento, hacia qué equipo se va a balancear este enfrentamiento. Pero bueno, ahí ya el equipo de Falcons aprovechar estas últimas rondas de defensa. Y ahora, ahora que me acuerdo, yo en el Invitational le puse de apodo antojitos al buen Pambasu, porque acá en México hay un antojito, hay una comida que se llama Pambasu. Ahora que me acuerdo, ya me acordé que le tengo que decir antojitos. No Pambasu, le voy a decir antojitos. Pero bueno, vámonos con Valentino. De este lado, en la zona de las escaleras amarillas, un minuto 59. Por supuesto, Dark Zero está obligado a sacar la ronda para irse un poco más tranquilos al cambio de roles. Ahí ya las candelas por parte del canadiense, por parte del señor Martillos. Ya está lanzando incluso una doble. Decide no entrarse, aguanta un poquito, va la tercera. La calienta va para Drento. No, tampoco. Está gastando las candelas el buen Canadian hacia la zona de escaleras amarillas. Y todavía no entra. Ahí está Pambasu, el antojitos que se lleva a la vida de P9. Y ojo que puede ser un doblete, Gaveni del otro lado que está cayendo. Ya con un minuto 25, esto va a quedar con un 4 contra 4. A menos, a menos que revivan a Gaveni. Pero está cayendo Valentino también. En este lado, muy bien, doblete por parte del equipo de Falcons. Trenzas contra trenzas. Pambasu que está más para allá que para acá. A Pambasu le soplan y se va un rato con Mamaco. Enkiart del otro lado con Joker. Y va a plantar el Sedax a Chip. Esto va a ser el tiempo a favor para el equipo de Dark Zero. Y allá va Zero Kills. Vamos a ver qué hace con la Solis. Vamos a ver qué identifica. Mads Kills del otro lado. Está aguantando dentro de las escaleras amarillas. Ya identificó dónde está colocado el Sedax. El equipo de Dark Zero solamente tiene que cubrir el Sedax. Solamente tiene que esperar. Pambasu viene. Sí, justamente ahí está Zero Kills llevándose la vida de Chip. Donas contra Donas. Pambasu, amigo mío, no vayas a asomar la cabezota. Por favor, no te vayas a arriesgar. Zero Kills que está quedando herido. Pambasu que se lleva la vida de Skills. Dos contra uno. Esto va a quedar en manos de Zero Kills. Nueve segundos. Esto se va a acabar. Esto va a ser ronda para la materia oscura. Va a ser el 3-2. Y los de Norteamérica se van a poner al frente, mi querido Nao. Y la verdad no me gusta a mí sentenciar partidos, pero pocas remontadas hemos visto tras tres rondas ganadas en ofensiva en este mapa de parque de atracciones. Es el plante, desde luego, que caían las mismas maravillas. Quizás una Solis algo despistada que no consigue identificar y denegar el plante en esta misma zona de bomba. Tercera ronda que meten ya los norteamericanos. Y un Falcons que no está demostrando ese dominio que sí demostraron los grupos. Sí, justamente. Creo que le está faltando un plus al equipo de Falcons. Bueno, esperando obviamente que reaccione. Porque si no, Nao, lo que tú y yo queríamos, creo que no será realidad tener un match un poco más extenso. Que digo, de igual forma Dark Zero no deja de ser Dark Zero. No deja de tener todas estas estrellas dentro de su equipo. Pero bueno, Falcons necesita algo, necesita esa pequeña pizca que los haga reaccionar, que los haga tener un mejor desempeño dentro de las rondas. Y sobre todo, ya van dos plantes por parte de Dark Zero que a mi parecer creo que no debían existir esos plantes. Entra muy fácil Dark Zero a las bombas y ahí prácticamente termina la ronda. Ya lo que tiene que enfocarse ahora Falcons es hacer las inminaciones y hacer el desplante. Entonces, cuando esos plantes nunca debieron de haber sucedido. Ronda número 6, última antes de hacer el intercambio de papeles. Vamos a ver si esto se va con trenzas en el marcador con un 3 a 3 o si Dark Zero se va a ir con ventaja de un 4 a 2. Vamos a ver. De igual forma, yo creo que ahí ya los muchachos de Falcons ir variando un poco en la cuestión de la alineación de sus operadores. Porque de hecho Zero Kills no lo he visto con otro operador o con otro operador que no sea la Solis. Digo, sí te brinda mucha información, todo lo que tú quieras. Pero amigo, ya es irte adaptando a los ataques que te está presentando el enemigo. Pero justamente Zero Kills que ya quedaba ahí un poquito herido, le conectaban un poquito de las balas. Un minuto 59 prácticamente Canadian con la brasileña. Ya yo creo que Dark Zero va a tener que ir hacia una ronda que se termine lo más pronto posible o que sea lo más concreta posible porque si no esto va a ser el 3 a 3. Y digo, esto le conviene muchísimo al equipo de Arabia Saudita. Nos apropiamos de las cámaras con el dron de la brasileña. Lo iluminan a Chief que ya está colgado, cual Spider-Man en la parte de las ventanas de la sala de descanso en la zona superior. Las bombas en la parte de Breaking Bad, justamente en el laboratorio. Pambazo, el antojito es que ya se lleva la vida de Matt. Es que se inicia muy bien el equipo de la materia oscura. Ahí lo tenemos, minuto con 15. Los muchachos de Falcons esperando. El problema es que estamos esperando justo en las zonas aledañas, sobre todo en la parte superior. Ahí estamos viendo a Valentino y también tenemos al Joker. Son dos entonces en la parte de arriba que deben hacer el trabajo casi, casi perfecto. NGR vigilando, NGR obteniendo información. Vamos a ver si es buena Canadian que ya se está colando hacia la parte del pasillo amarillo. Y ahí lo estaba esperando justamente. Zero kills, le vuelo a la chompeta. Las candelas por parte de NGR que también se están haciendo presentes. 39 segundos. El bendito tiempo para Falcons. El maldito tiempo para la materia oscura. Allí está Valentino, que se va a llevar la vida de Gaben. Y sí, como que ñoño, si soy el chavo. Cuatro contra tres. Joker también haciendo su trabajo hacia la zona de la sala de iniciación. Pambazo quedando herido. Joker con la vida de Pambazo. Cuatro contra dos. Esto se va a ir con empate al marcador y al cambio de roles. NGR que responde para el equipo de Norteamérica. Tres contra uno. 15 segundos. Manos de 15 segundos. Recibiendo mucha bala. Recibiendo mucho daño a NGR. Siete segundos. Esto se acabó. Esto va a ser el 3 a 3, mi querido Nao. Y por fin, por fin parece que vamos a tener un match bastante parejo. Ay, NGR por ahí ya andaba sacando kills de donde no. 3 a 3, mi querido Nao. 3 a 3. Igualdad en el marcador. Igualmente recordemos que Dartero parte con la ventaja. Pues va a ese bando defensivo que tiene mucha más solidez. También sorprende, ¿no? Ese propio conjunto norteamericano. La variedad que tienen con los picks y también con quien los seleccionan. Antes veíamos a Canaren con Montaña. Luego lo vemos con Jink. Ahora vemos a NGR con esa Jink. Y también el estilo de Falcons. Mapple, no sé cómo lo ves tú, pero a día de hoy está pareciendo prácticamente un coin flip. Van por todo. A veces sale bien, a veces sale mal. Y al final justamente ese coin flip que sale un 50-50. Tres rondas para el cielo. Tres rondas para Falcons que al final pone a Falcons con un empate en el marcador. De cada ese cambio de bando. Sí, sí, justo. O sea, a pesar de que en rondas no salga como tal esa agresividad justo que mencionas. A la siguiente no nos importa y a la siguiente lo volvemos a intentar. Y lo peor no es que le sale. O sea, lo peor es que tienen rondas a favor ya pues un par dentro de esa misma idea. Dentro de esa misma estrategia de ir con todo. O sea, no nos estamos tocando el corazón en lo absoluto. Entonces, yo quisiera saber, Kronao, ¿tú qué piensas? Ahora, Dark Zero en la defensa. ¿Tiene ya esta, con este empate sobre todo, ¿tiene esta comodidad para llevarse el enfrentamiento, amigo? Totalmente. Al final, Dark Zero parte con la ventaja. Este es un mapa que prácticamente podría ser de un 5 a 1 en cambio de defensas, ataques. Y Dark Zero ha conseguido hasta tres ataques. Por tanto, para mí lo tiene bastante encarado. También me gustaría ver por parte de los norteamericanos una defensa en la zona de laboratorio que creo que le va a costar mucho más a Falcons atacar. Ya lo comentábamos antes, este equipo, desgraciadamente, por ser de la región que es, no tiene tantas facilidades para entrenar. Muchas veces yo he hablado con personajes de la región y es que tienen que entrenar a veces contra gente de Europa a 100 de pines. O contra gente de Oceanía a 150 de pines. Entre ellos prácticamente no pueden jugar. Y eso, desde luego, hace que el desempeño y el entreno sea mucho más complicado. Aún así, fíjate qué rendimiento están obteniendo en este mayor. Sí, la verdad, este empate no me lo esperaba. A lo mejor sí, pero no con este tipo de juego que está presentando el equipo de Falcons. O sea, no está jugando mal. No estoy diciendo que esté haciendo un match decepcionante. Al contrario, está jugándole. Hasta parece que Falcons sigue todavía experimentando dentro de cada ronda. Y Dark Zero todavía no identifica tal cual cómo fueron sus defensas y ahora cómo van a ser sus ataques. Me está agradando bastante la forma que está jugando el equipo de Falcons. Dark Zero necesita descifrar ya el eligma dentro de cada ronda en contra de estos muchachos. Porque si no, se le va a complicar la vida un poco a Dark Zero dentro de este enfrentamiento. Cosa que se esperaría que no suceda. Porque bueno, Dark Zero dentro de la liga de Norteamérica justo quedó como segundo. Clasifica directo a esta fase 2. Falcons que viene de una fase 1 enfrentándose a M&M, enfrentándose a Sandbox. No es para que Dark Zero esté sufriendo. Sin embargo, esto está empatado. Y vamos a ver si no le da la vuelta a la tortilla al equipo de Falcons. De este lado, Canadian, que justamente con la colombiana alcanzando ahí a detectar droncitos. Gaveni que queda herido en GR del otro lado con la vida de Valentino. Cuatro contra cuatro. Intercambio ahí de bajas para los equipos. Canadian que se va a llevar a MADSKILLS en GR que se lo van a llevar. P9 con un doblete. Bicicleta para el muchacho. De este lado con un triciclo. P9 llevándose a Canadian. Tres contra dos. 39 segundos. Gaveni. Gaveni que está rezando para que lo vayan a revivir. Esto está en manos de Achid. Esto está en manos del campeón, del ex campeón del mundo que no va a poder hacer absolutamente nada. Ronda. Y te lo dije, Micronau. A ver si no le daba la vuelta a la tortilla al equipo de Arabia Saudita, amigo. Desde luego Falcons empieza con el pie derecho en lo que es el bando Frenchy Boys de Parque de Atracciones. Sobre todo, protagonizando esa ronda. El impresionante P9 que se ha llevado, si no me equivoco, hasta una cuádruple heel. Desde luego, rondaza con esta acción individual. Complicado es perder alguna de las rondas. De momento se pone ya la ventaja en el marcador. No la conseguían desde esa primera ronda que metían. Y un 4-3. Que sí, bien antes decíamos que a priori Dacino está un poco blindado con tener esas defensas. Que no se duerma tampoco. Falcons que está solo a tres rondas de llevar este enfrentamiento y ganar. Por lo tanto, este 1 contra el Aracino. Sí, totalmente. Guau, bonita forma. Bonita forma la que está jugando el equipo en Falcons. Digo, yo esperaba no un dominio total de Dark Zero. Considerando que uno, Dark Zero es su debut. Número 2, Falcons. No se había enfrentado a un equipo de Norteamérica. Este es el primer enfrentamiento en la historia que tenemos entre Norteamérica y algún equipo de esta región de Mena. Entonces, esperaba, no sé, que Dark Zero tuviera un poquito más de control dentro de cada ronda. O que ganara sus gunfights. Que a lo mejor se pueden ver un poquito más inclinadas para el equipo de Norteamérica. Pero no, estoy viendo un Falcons que no está dudando en lo absoluto de ir de lleno a ganar esos enfrentamientos uno contra uno. Lo está haciendo de forma contundente. No estamos viendo que titubea. No estamos viendo que duda al momento de ir por esas esquinas. No, los hace de forma muy fuerte. Y vamos a ver si esto también no se convierte en un 5 a 3. Que ya sería una pesadilla para el equipo de Norteamérica. Ahí está P9 justamente haciendo la vigilancia. El droncito, la mascotita que le va a dar información al equipo de Arabia Saudita. Dos minutos con cinco. Quitamos la cámara. De hecho, ya también Falcons cambiando su alineación dentro de lo que fue el primer ataque a este segundo. Ya varió un poco. Y vamos a ver si le funciona. Canadian que está aguantando en la zona de la oficina. Y ahí va P9 que no lo ha visto nadie. Viene el droncito por parte de Valentino con ese lion. Vamos, no alcanzó a detectar absolutamente a nadie. Ya los muchachos de Falcons bien ubicados dentro del pasillo de las escaleras de Dragón. Minuto y medio. Vamos a ver, un poquito de calma. Están jugando mucho al droneo en esta ronda. No quieren cometer errores los muchachos de Mena. Ahí está Joker que podría ser la sorpresa. Podría subir hacia las escaleras y podría también hacia las escaleras amarillas incluso ser la sorpresa por ese sector. Canadian ya incluso tenemos el bridge. Y ahí está Gaveni terminando con la vida de P9. Adiós a la knock. Ahí ya Gaveni muy bien ubicado. El smoke también, el humo tóxico que se está haciendo presente. 59 segundos. ¡Oh, qué bueno por parte de Valentino! ¡A dormir, mi querido Canadian! Está colocando el 4 contra 4. Y ahí está también. Cero quiz terminando con la vida de Gaveni. 4 contra 3. Tiene la zona. El equipo de Falcons. ¡No, padrino! ¡No teme la container, por el amor de Deus! Cero kills que está cayendo en el tapete trampa. La mata chaps que está haciendo su chamba. Van a tener que recuperar a Cero kills. Valentino ya está dentro de la oficina. Vamos a ver si se lleva una kill más. Lo alcanzan a recuperar a Cero kills. Esto sigue siendo un 4 contra 3. Pero son menos de 30 segundos. Vamos a ver qué hace el equipo de Falcons. Tiene la oportunidad. Pambazo que está aguantando. Él se apuntando justamente hacia la zona de la salida de oficina. NGR que también manda a dormir a Cero kills. Trenzas contra trenzas. Menos de 15 segundos. Mades kills. Vuelen ese 4. Pambazo. El antojito es que se lleva la vida de Joker. Ya bajaron NGR. Lo tienen que rematar. A Chifre haciendo su trabajo también. Ahí está Valentino con un doblete. 2 contra 1. Tiene que ir a hacer la kill. Tiene que ir a hacer la kill. Y el tiempo. El bendito tiempo para Dark Zero. Es ronda para los de Norteamérica, mi querido Nao. Ponen el marcador. Y desde luego estamos viendo un estilo de juego de Dark Zero que se abre por completo en el mapa. Aprovecha todas estas salas. Pone mucha utilidad en ellas. Pero sobre todo pone utilidad fuera de puntos. Se abre la defensa por completo. Se hace muy fuerte. Eso impide que Falcons coja el mapa rápidamente. Tenga que luchar. No solo contra las personas en el game track que se sienten cómodos. Pero también luchar contra la utilidad. Veíamos allá que nadie detrás de un escudo también avalado por los ADS. Lo cual le ha permitido aguantar mucho tiempo. Sí que es cierto. Menos quizás del que estábamos. Al final todo el tiempo que ha ganado. Gracias a Dark Zero. Está tan abierto. Y tan sólido. En zonas ajenas al punto. Ha conseguido que luego Falcons se precipite en el execute. Y pierda en esta ronda. Poniendo de parte del marcador. Ahora Mappel nos vamos a una defensa. En la zona de laboratorios. Donde yo creo que una vez más. Vamos a ver justamente esto. Una defensa abierta. Fíjate también en el meta de tramperos. Tienen Goyo. Tienen Frost. Tienen Capcom. También tienen esa Rumi. Que a la vez la Rumi te brinda una información esencial. Con la cámara blindada. Por no contar a un Canadian que viene con la Solis. El cual va a poder detectar no solo los drones. Sino si es inteligente. Donde están los drones van a venir los enemigos. Por tanto también va a poder orientar. Y colear a sus compañeros. Por donde va a querer hacer el ataque conjunto de Falcons. Sí, totalmente lo que mencionas. Yo creo que Falcons va a tener que estar muy atento a las trampas. O sea, traemos Capcom. Traemos Frost. Traemos los volcanes de Goyo. Igualmente por ahí las paredes. Bueno, los láseres Surya por parte de Arulia. Entonces es una alineación bastante equipada. Para evitar el avance pronto por parte de estos muchachos de Arabia Saudita. Ya Dark Zero identifica que les ganan. No fácil, pero ya cuando se apropian de ciertas zonas los muchachos de Falcons. Ahí ya es cuando le empieza a dudar el equipo de Dark Zero. Si podrá sacar la ronda. Entonces es evidente y totalmente comprensible que traigan este tipo de operadores. Pues digo, igualmente ya vimos que Falcons si cae dentro de esos tapetes. Igualmente podría estar cayendo en las trampas para bobos. Que pues bueno, si las sabemos colocar en puertas y ventanas indicadas. Va a ser un dolor de cabeza. Y algo que también comentaste. Que vamos a ver si se comprueba esa teoría. ¿Qué tanto trabajo le cuesta a Falcons atacar esta zona del laboratorio? Esta parte de Breaking Bad. Porque no es una zona que se suele defender o que se suele jugar. Entonces Falcons tiene una ronda que si la llega a ganar, amigo. Ya estaría poniendo el 5-4. Ya estaremos entrando dentro de la recta final de este enfrentamiento. Con un resultado muy bueno. Y si lo llega a perder esto el equipo de Falcons. Creo que no sería para decir que fue un mal resultado. No creo que si Falcons pierde es para reprocharles todo. Están haciendo un excelente trabajo. Y esto todavía termina. Pero Gavani lanzando el C4. Y del otro lado de la llamada estaba Valentino. Y lo mandan a dormir también. De esta forma inicia el equipo de Arc Zero. Y se está tardando un mundo. Una eternidad el equipo de Falcons en entrar. Acercar al acercarse, mejor dicho, hacia las bombas. Ya 40 segundos. Y apenas, apenas estamos viendo si sí o si no. Estamos dudando mucho ahora si Joker quedando herido. 37 segundos. Vamos a ver qué es lo que alcanza a hacer el equipo de Falcons. Sí, le está costando un ojo y la mitad del otro de la cara. Al equipo de Falcons entrar a las bombas. P9 que está justo en la ventanita. Ahí ya se estaba peleando con NGR con el Capcan. 23 segundos. Va a la granada. No, se la guarda. Se la guarda porque ahí está justamente. P9 terminando con la vida de NGR. 4 contra 4. Y ojo que ya podrían tener la zona del almacén. Vamos a ver. Ay, está también pambazo. Terminando con la vida de Matt. Acabar y va a ser ronda para el equipo de Dark Zero. Y sí, mi cronado, justo como lo mencionabas, amigo, le costó mucho trabajo al equipo de Falcons esta zona. Es que esta zona de la vatulera es realmente complicada. Dark Zero, que no solo se extendía en la zona superior, también lo hacía en la zona inferior. Falcons, que decidía tomar la zona superior. Y fíjate cómo Dark Zero lo ha hecho, ojo que nadie, como siempre, Spicy. Dark Zero para mí lo hacía muy inteligente. No vendía arriba. Iban ellos por arriba. Perfecto. Vamos a quedarnos un poquito arriba. Vamos a romper drones, pero sin arriesgarnos. En el momento en el que veamos que estamos en conflicto, retrocedemos, retrocedemos, retrocedemos. Eso ha permitido que Falcons tome el piso de arriba, pero solo con un minuto restante. Y además, que Dark Zero aún tuviera todo control de trono, de mantenimiento, de toda la zona de laboratorio y también de baño. Por tanto, el exiclito a punto iba a ser muy complicado. Y además, papel, si a eso le sumas el excelente trabajo, no solo en trato, sino con los explosivos, ha hecho que esta ronda para el cero no haya sido flaules de milagro. Sí, justo. Creo que estaban confiados un poco en que esta zona no era la ideal para el equipo de Falcons. Y dicho y hecho, 5 a 4 el marcador. Sin embargo, no sé cómo lo veas tú, mi querido Nao. John, o sea, sí, va ganando Dark Zero, pero aún así yo no veo una superioridad o que algo que me haga convencerme de que Dark Zero se pueda llevar este enfrentamiento. No sé si lo veas de la misma forma, amigo. Habrá que ver porque creo que la ronda que ha metido Falcons en ataque puede llegar a engañar. Yo creo que lo relevante va a ser si Falcons, de aquí, esta ronda y la siguiente sobre todo, puede ganar alguna ronda de ataque o si bien Dark Zero va a prevalecer en esas defensas. Lo normal, ya te digo, sería que Dark Zero ganará en este bando defensivo. Por tanto, no me señalaría que este mapa se fuera 7-4. Eso sí, quién sabe, a lo mejor Falcons consigue meterle 5-5 y quieras o no, la presión de estar a escasas rondas de perder podría afectar a Dark Zero. Igualmente, ya te digo, creo que los norteamericanos están en una posición, aunque por marcador no lo parezca, relativamente cómoda. Sí, vamos a ver si es de esa forma. De igual forma, Dark Zero, en caso de estar ganando esta ronda, ya estaría colocando el punto de partida dentro de este enfrentamiento número 4. Primer día de la fase 2 dentro de este nuevo formato, formato suizo que ya nos estará presentando seguramente a partir del día de mañana cosas más interesantes. Y digo, resultados quizá también de las partidas que restan el día de hoy. Resultados que a lo mejor no nos esperamos. Y esperamos, esperamos que esos resultados inesperados empiecen también, ¿por qué no? Dentro de ese Dark Zero en contra de Falcons P9, que ya se encuentra en la zona de escaleras de dragón, ya también haciendo la vigilancia. Mucho droneo por parte de Falcons, es algo muy bueno. Y es algo que me aliviana mucho mi ansiedad, porque de repente este tipo de equipos debutantes, ya dentro del panorama internacional aquí en R6, te pecan mucho de no dronear, de conformarse solamente con la información, o la poquita información que se llega a obtener. Y ahí está el doblete por parte de Dark Zero. Canadian, pambazo, yelando, ojitos con un doblete, 4 contra 2. Y el punto de partida que lo quiere colocar el equipo de Dark Zero, vamos a ver, parece, todo indica que va a ser de esta forma. Y es que la Solis está haciendo muchísimo daño a Falcons. Apenas en el cuadro de la ronda, les quedaban solo 4 drones al conjunto de Falcons. Esto para mí ha marcado totalmente la E30, y es que se han visto obligados a pushear zonas sin quizás la información suficiente, y el apoyo entre Pambazú y Canarenca ha sido impecable. Consiguen dejar la ronda en un 4 para 2, que rápidamente sentenciaba NJR con esa kill. Curioso, ¿no? Está jugando eco con escopeta, así que desde luego no es raro, pues le acompaña a un aberín que avala esa. Puedes matar a corto alcance y también a largo alcance con esa aberín. Sí, ahí justo con la supernova, con esa escopeta bastante potente. Y bueno, ya justo, obvio, esta pausita que solicita el equipo de Team Falcons con este punto de partida colocado ahí. Y Palantino, que era lo que mencionabas, no estaba contemplado. Bueno, no, exactamente, no sé quién era la banca. Por aquí en los datos, según mis datos, la banca era Matt Skills, el que estaba ahí por si las dudas. Pues bueno, uno de sus jugadores, para ser más específicos, no sé si lo voy a pronunciar bien, de Jitlat, me parece que se pronuncia. No pudo, ahí tuvo ahí problemas de visado, no pudo presentarse a este Major y pues Matt Skills, quiero creer, si no es que bueno, alguno de sus compañeros era la banca. Tiene que entrar como titular a estos partidos y están haciendo un gran trabajo, digo, quitando lo que fue la fase 1, ese par de resultados bastante buenos. Yo creo que Dark Zero a lo mejor no esperaba un partido tan, no tan complicado, pero pues sí que fuera más fácil, que estuviera fluyendo muchísimo más fácil para este equipo de Norteamérica. Sin embargo, Falcons le está plantando cara. Este es un punto de partida, sí, pero esto todavía no termina y vamos a ver si lo puede hacer el equipo de Arabia Saudita. La defensa en la zona superior hacia guardería y literas para esta posible y probable última ronda. Dato que también me compartía el buen Fox, no es la primera vez, no es el primer antecedente entre un equipo, bueno, entre Falcons y un equipo de Norteamérica. TSM se enfrentaron en contra de TSM en aquel torneo de Gamers 8, que de hecho, si no me equivoco, también se enfrentó a Wild, se enfrentó a, me parece, Oxygen. La verdad, no recuerdo exactamente qué equipos eran, pero bueno, Falcons sí ya tiene ahí un pequeño recorrido contra equipos de otras regiones, no meramente dentro de un torneo oficial como este Major, pero pues sí ya tiene ahí su recorrido. Vámonos entonces, punto de partida, Canadian, colocando justamente, ¡ay, la va a quemar! Sí, alcanza a quemarla muy bien, timing perfecto para el rey de los martillos, Madeskis, que ya incluso estamos dentro de oficina, Pambasu, que empieza a recibir los primeros impactos de bala, empieza a probar ya la pólvora del equipo de Falcons en esta posible última ronda, ahí en GR, con la mira apuntando directo hacia la sala de iniciación, Zero Kills que va a calentar la granada, va para adentro, no, detona antes de llegar a la puerta a la humanidad dentro de Gabenia, ahí está justo, sí, la segunda se alcanza a conectar, minuto 20, vamos a ver, Zero Kills, tiene que empezar a avanzar el equipo de Falcons en la ronda anterior, hace dos rondas se me tardaron bastante, en la ronda pues fue fugaz, fue bastante contundente la forma de defender del equipo de la materia obscura, ahí está Zero Kills, también el humo tóxico que se hace presente, los muchachos de Rock Zero van a jugarle al tiempo, van a quedar en 59 segundos, las candelas que se hacen presentes ya por la zona de las escaleras amarillas, P9, pero a P9 quedó cegado por las candelas de su compañero, Zero Kills que le tira paro, se lleva a Gaveni, Mades Hills también con Canadian, 4 contra 3, 45 segundos, ventaja de 1 para el equipo de Arabia Saudita, Zero Kills que mira, lo tiene al lado, NGR que se lleva a Valentino, NGR que se quiere llevar una doble, vamos a ver si la consigue, Zero Kills, cambia la pipa, se lo van a llevar, sí, muy bien, Zero Kills, 3 contra 2, 30 segunditos, de nuevo, ventaja de 1 para el equipo de Arabia Saudita, a Chief que está esperando las escaleras de maquinitas, Joker, Joker que va a caer en manos del antojitos, Pambazzo, 2 contra 2, y va a aguantar de nuevo, 15 segundos prácticamente, lo que le va a quedar en este preciso momento, Zero Kills, a la distancia, podría llevarse una eliminación, Pambazzo que está aguantando, 10 segunditos, tiene que entrar, ya tiene que entrar agresivo el equipo de Falcon, si no esto se acaba, si no los van a obligar a irse, a la parte del bracket inferior, 1 contra 1, 0 segundos, esto se acaba, ronda y partida, con el equipo, de Rock Zero Micronaos, sencillamente, se llevan este mapa con un 7-4 en el marcador, para mi, sentencia por completo, el partido Falcons, tras perder tantas defensas en ese bando defensivo, permite quedar 0-1, hasta 3 ataques, en este mapa de marca tracciones, y luego, ya lo digo, no es fácil ganar ataques, Falcons, que prácticamente ha venido solo uno, y es para mi lo que ha marcado la diferencia, efectivamente, dar 0, que se lleva la victoria, dar 0, que pasará, digamos, a esa parte de arriba de este bracket suizo. Sí, efectivamente.